Buenas tardes. Muchos creen equivocadamente que las antenas son dañinas para la salud, pero ¿sabías que su nivel de potencia es menor al que genera un microondas, una licuadora y hasta un foco común? Este nivel es 500 veces menor al que recomienda la Organización Mundial de la Salud. ¿Cuántas emergencias se podrían atender con mejores servicios de comunicación? No le tengamos miedo a las antenas. Las antenas son buena onda. Apoyemos su instalación. Adelante, Dr. Bordo. Muchísimas gracias, amigos. Y nos toca el bloque en el cual tratamos de contestar las preguntas de nuestro público asistente. Así que preguntamos, ¿quién, por favor, tiene la primera pregunta? Usted, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Las enfermedades pulmonares son hereditarias? Uy, es que hay un montón de enfermedades pulmonares. Hay las enfermedades pulmonares de origen infeccioso, que no son hereditarias, sino más bien son, como su nombre lo indica, producto de una bacteria, de un germen virus. Entonces, esas no pueden considerarse hereditarias. Hay otro tipo de enfermedades pulmonares que sí tienen muchísima predisposición genética. Hay una enfermedad en particular que genéticamente adquirida por los hijos y los padres o algún familiar la ha tenido, que es una enfermedad que se llama fibrosis quística pulmonar. Yo diría que, en principio, las enfermedades pulmonares, en general, son de origen bacteriano, viral, y las otras enfermedades pulmonares que no tienen que ver con bacterias, tienen predisposición genética no necesariamente hereditaria. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Gracias también. Otra preguntita, por favor. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, muchas gracias. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo debemos tratar un familiar con Alzheimer? Una vez escuché que una persona con Alzheimer avanzado, como que regresa a la etapa de cuando era niño. Entonces, hay que darle de comer, hay que ayudarlo a ir al baño, hay que abrigarlo porque no se abriga solo, y hay que cuidarlo como si fuera un niñito, porque es como una especie de regresión, donde se va perdiendo inicialmente la memoria reciente y van quedando recuerdos antiguos. Porque muchas veces este tipo de enfermedades suelen durar 10, 12, 15 años. Y eso implica que cada miembro de la familia tiene que tener su función, cada miembro de la familia tiene que saber qué hacer, y por supuesto, el cariño es lo más importante para una persona enferma de acá. ¿De acuerdo? Gracias. Otra preguntita. Hola, ¿cómo está? Bienvenida. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Quisiera saber cuáles son los síntomas de la laberintitis. Mareo, vértigo. Cuando uno está mirando para acá, así, hace así, y el piso se va. Eso es, síndrome vertiginoso. Es lo primero que se produce cuando uno tiene una inflamación del laberinto. Ahora, la laberintitis no es común. La gente cree que es común. Eso se llama síndrome vertiginoso. Producto probablemente de una inflamación del conducto, de los conductos, de una caracola que tenemos acá que tiene unos líquidos que tienen que estar así, perfectamente planitos. Cuando esos líquidos se mueven, también se mueve nuestro punto de equilibrio. Hay una cosa importante. Uno puede tener el conocimiento, la sensación de que se mueve el piso cuando uno se levanta y así. Pero es mucho peor cuando se mueve el techo. Porque uno puede estar con la laberintitis echado en su cama, abre los ojos y todo te hace así. Y ahí sí viene un síndrome vertiginoso con náuseas, vómitos, deshidratación, difícil manejo e imposibilidad de hacer nada. O sea, imagínate manejando con un síndrome vertiginoso, con este problema, chocas de todas maneras. ¿De acuerdo? O sea, eso es una cosa que hay que tener cuidado. ¿De acuerdo? Buenas tardes. ¿Sabían que una de cada cinco personas mayores de 50 años experimenta pérdidas involuntarias de orina? Pues sí, es una condición muy frecuente para la que muchas personas utilizan soluciones improvisadas. Como por ejemplo, toallas higiénicas, algodón y hasta papel higiénico. Para brindarles la mejor solución, Plenitud trae su nueva línea de ropa interior desechable. Plenitud ActiFit. Con tela tipo algodón para una máxima discreción. No dejes de hacer lo que tanto te gusta. Baila, hace ejercicio, sal de paseo. Pide tu muestra gratis en viveplenitud.com y experimenta la diferencia. La última pregunta nos llega por nuestro correo de Susán Roca. Y nos dice, mi hija tiene ocho años. Hace dos meses se le cayeron dos dientes y hasta ahora no crecen. ¿Es normal que demore tanto? Yo creo que sí. En realidad todas las personas tienen un desarrollo que va desde los seis hasta nueve meses. Salen los primeros dientecitos que se conocen como dientecitos de leche. Finalmente, dentro de la boca ya tenemos los dientes definitivos que tienden a crecer. Pero señora, ante la duda, ¿por qué no va a un dentista, a un odontólogo, para que le diga no sólo cuánto se demorarían, sino cómo van a salir estos dientecitos que están probablemente apareciendo en cualquier momento? Muchísimas gracias por su consulta. Muchas gracias amigos. Mañana no se pierda. Conozca dónde se ocultan, dónde se esconden esas arañas peligrosas en su casa. Y qué hacer en caso que ellas muerdan. Recuérdense, la araña no pica, la araña muerde. ¡Ajá! Nos vemos. Chao amiga, muchísimas gracias. Nos vemos. Lindo programa hoy. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao.